Saludos, le habla Ara Maisonet de Premium Property y en esta ocasión le vamos a traer un tema sumamente interesante. ¿Sabía usted que va a tener la oportunidad de adquirir, comprar una propiedad sin tener que pagar el Private Mortgage Insurance y que tampoco tiene cargos por tasación? Bueno, aquí va a descubrir todos esos detallitos, así que quédense con nosotros, que comenzamos. Saludos, Laura. ¿Cómo estás? Gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo. No, gracias a ti por darme la oportunidad de estar con ustedes. Chévere. Laura, algo que me llama la atención de Trusco Bank es los grandes beneficios que ustedes tienen y me encantaría que puedas hablar un poquito más sobre esos puntos importantes y beneficios que solamente los tiene Trusco Bank. Muy bien. Para que entendamos un poquito la diferencia de Trusco Bank con otros bancos, este Trusco lo vas a encontrar en tu localidad. Siempre va a estar cerca de tu casa. Por ejemplo, aquí en Florida tenemos más de 53 o 55 sucursales en la parte del centro de Florida. Estamos enfocados completamente en el servicio al cliente, así que el servicio es muy cálido. Cuando nosotros recibimos llamadas de nuestros clientes, no vamos a mandarlos a un sistema automático. Viene directamente con nosotros para poder atender sus necesidades. Sobre nuestras hipotecas, aquí esto es lo más genial que tenemos. Por ejemplo, les puedo decir que no vamos a cobrarles un appraisal fee para evaluar su casa. Es un costo que se van a ahorrar al cerrar su hipoteca. No cobramos private mortgage insurance, lo cual es aseguranza. Es un ahorro. Los compradores que se ahorran por mes por el tiempo del préstamo. Laura, fíjate, los compradores siempre tienen muchas preguntitas y andan siempre en búsqueda del mejor producto, los mejores intereses. Y sé que Trusco Bank ofrece la oportunidad de que tengan unos intereses fijos durante el resto de la hipoteca. ¿Qué me tienes que decir? Pues algo bien interesante que podríamos remarcar en estos momentos, por ejemplo, sí. Cuando tú tomas una aplicación, ya sea una regular purchase o puede ser a lo mejor un Rai 597, todas estas aplicaciones van a ponerle un candado a su rate desde que empieza la aplicación hasta que cerramos. Por ejemplo, la más larga que tenemos es nuestras New Constructions, la cual te pone un candado en tu Rai por 330 días, que son 11 meses. Eso es interesante y es fabuloso porque muchas veces el periodo de construcción de una propiedad puede tomar entre 5 o 7 meses. Entonces, de esta manera los intereses, los clientes, mejor dicho, se aseguran de que su interés está bloqueado durante el proceso de construcción y no tienen que esperar a que la propiedad esté construida para que comience el financiamiento y puedan tener sus intereses bloqueados. Yo creo que es uno de los beneficios más grandes que me has hablado en este momento y que sé que es de mucho interés para las personas, para los nuevos compradores de propiedad. Entonces, bueno, qué más decir, excelente este producto que hay de beneficio para los dueños de propiedad. Usted puede adquirir una propiedad y puede hacer el log de su interés desde el momento que escribe el contrato solamente con Trusco Bank que ofrece ese producto. Y además de eso, Laura, sé que ustedes tienen financiamiento para condos. Sí, sí lo tenemos. Y hablando, por ejemplo, de las diferencias de lo máximo que les podemos prestar para sus propiedades, nuestros condominios son hasta 80% del valor de la propiedad. Pero lo hace fantástico porque muchas veces no abre el rango del parámetro de dónde podemos los compradores adquirir un condo. Que muchas veces hay otros programas de financiamiento que los limitan a la posibilidad de poder adquirir un condo. Y ese es otro de los beneficios que me interesa y que me gusta muchísimo. Bueno, Laura, yo te agradezco muchísimo por esta pequeña cápsula informativa sobre tus productos que es sumamente interesante. Les doy y los invito a que se queden con nosotras un ratito más donde vamos a traer más cápsulas con más productos importantes para ustedes y que puedan adquirir su propiedad en este año. Aquí con Laura de Robles de Trisco Bank y yo, Ara Maisonet de Premium Property. Los esperamos. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias, Laura. Gracias. Gracias, Aria.